Cuyanín, mi guarníguu Caruñán, mi guarníguu Yariju, mi guarníguu Manacunda, Sancho Sengukupupimi, ganda carini Ma'y matikus payari kuni Kumbaku na wangu, ya'y rikus baga Kumbaku na tazaki grini Kumbaku na tazaki grini Churei, 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 churei Asi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!